Espero buscar una muchacha Caramba que ojos, caramba que amor Caramba me ha tomato el corazón Amor tu besame, te quiero besame Amor tu besame y nada más Te quiero besame, amor tu besame Te quiero besame y nada más Me gusta buscar una cifita Mi hermosa y amata Carmencita Caramba que ojos, caramba que amor Caramba me ha tomato el corazón Amor digamos, caramba que ojos, caramba que ojos mundos Arrancita Caramba que ojos, caramba que oto Món jamás te adoro Amor tu besame y nada más Quiero braces, caramba que ole Música Cucurucurucu, algunos cantarán Cucurucurucu, amigo como va Cucurucurucu, me gusta así bailar Este ritmo loco, la noche arriba al mar Este ritmo loco, la noche arriba al mar Tequila, tequila, tequila Te dona más calor Tequila, tequila, tequila Me fila un nuevo amor Cucurucurucu y vamos a bailar Cucurucurucu, el ritmo topical Cucurucurucu, chiquita estoy aquí Toda esta noche y vamos a embrazar Este ritmo loco, la noche arriba al mar Cucurucurucu, el ritmo topical Música 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 Música